¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Sandra y te traigo Tremenda Noticia. El día de ayer Luis Fonsi subió a su canal la canción que hizo con Justin Bieber, esta gran colaboración, este remix de la canción Despacito, que ha sido ya un hitazo durante ya algunas semanas, pero con Justin Bieber viene a ser, híjole, una revolución tremenda. Ya en tan solo algunas horas ha alcanzado los 4 millones de reproducciones en YouTube, está siendo ya la número 1 en tendencias y por supuesto está entrando en el top 10 de iTunes en más de 40 países. Todas las noticias que quieras con respecto a esta canción, todas las novedades, la encuentras con el hashtag Remix Despacito, así que me gustaría que me dejaras en los comentarios si te gusta esta canción, este remix o no te gusta. Yo soy Sandra, me despido, recuerda que me puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como Sandra Estilo Radio. ¡Hasta la próxima!